Enciende la luz, la luz de Jesús, déjala que brille en la oscuridad. Enciende la luz, habla con Jesús, no calles mi hermano, tú debes confiar. Si quieres llorar y no puedes más, en este momento Jesús contigo está. Si quieres llorar y no puedes más, en este momento Jesús contigo está. Enciende la luz, la luz de Jesús, Él está presente, te acompañará. Enciende la luz, habla con Jesús, si tienes tristeza, Él te abrazará. Si quieres llorar y no puedes más, en este momento Jesús contigo está. Si quieres llorar y no puedes más, en este momento Jesús contigo está. Si quieres llorar y no puedes más, en este momento Jesús contigo está.